El periodismo ha sido mi pasión desde pequeño. Saber que tengo el poder de transmitir y dar a conocer información es una de las mejores cosas de mi profesión. Todas las personas tienen una historia que contar y yo me encargaré de escucharlas. Soy Denis Zúñiga y quiero que juntos conozcamos las historias más importantes de nuestro país.